Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto poder saludarlos nuevamente. Muchas gracias por elegirnos como su medio informativo y muchas gracias a todas las personas que nos escriben a través de redes sociales. Leemos sus comentarios, son muy importantes para nosotros. Gracias de verdad por ponerse en contacto con Periódico Correo. Ahora sí nos damos con la información que usted necesita para continuar su tarde. El director de salud de León, Juan Álvarez, dio a conocer que ya son cuatro los casos positivos de COVID-19 en la colonia San Pedro de los Hernández. Detalló que entre las personas contagiadas se encuentran tres elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, que son familiares del sacerdote Eduardo Hernández, quien lamentablemente falleció a causa del coronavirus. Dijo además que detectaron que en el Templo de San Rafael aún estaban oficiando misas, por lo que los exhortaron a no llevar a cabo esta práctica. Frente a la severa crisis económica por la que atraviesan los prestadores de servicios turísticos en el Estado, diputados de la Comisión de Turismo del Congreso local llamarán a reunión al secretario de Turismo, Juan José Álvarez Brunel. La reunión se llevará a cabo de manera presencial el viernes 15 de mayo a las 10 de la mañana. El objetivo es conocer de viva voz cuáles son las acciones que hará o está llevando a cabo la Secretaría de Turismo del Estado para hacer frente a la contingencia. Este lunes se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación por el que se dispone de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria durante los próximos cinco años, mientras la Guardia Nacional desarrolla estructura, capacidades e implantación territorial. Según el documento firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la participación del Ejército, Fuerza Aérea y Marina se implementará a partir de mañana y hasta el 27 de marzo de 2024. El Ministerio de Energía de Arabia Saudita informó este lunes que pidió al gigante petrolero Aramco efectuar una reducción suplementaria de un millón de barriles diarios a partir de junio para sostener los precios del crudo. Esto representa un volumen adicional a los recortes de suministro acordados como parte del grupo OPEP. Quédese con nosotros conectado a través de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, estamos como Periódico Correo, lo invito a visitar nuestra página web periódicocorreo.com.mx y ya lo sabe, puede escuchar nuestro podcast al punto a cualquier hora del día a través de plataformas digitales. Por la tarde mi compañero Roberto Itzama estará llevándole toda la información hasta sus hogares porque lo reiteramos. Si es posible, por favor, quédate en casa. Estamos en fechas muy complicadas, la contingencia continúa y por favor, por favor, cuida a tu familia, cuida a tus seres queridos y cuidémonos todos. Si es posible, por favor, hay que quedarnos en casa.